Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, a Chimbote a través de Radio Santo Domingo, a RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Y también se una red de emisoras amigas como son Radio Huánuco en la ciudad de Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Cumbre es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chotacajamarca, Apumaki Estéreo, a M. Taua, nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles y también está la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estas son las emisoras que nos unen y cómo nos podemos comunicar. En breves instantes estará Rosa María Palacios con nosotros y bueno, nos hablará un poquito de las declaraciones del señor presidente de la república el día de ayer que de verdad en vez de aclararnos los panoramas nos complican un poco más. El presidente ha dicho cosas que de verdad nos parecen tan creíbles, ¿no? Como que no sabía del acuerdo un día, hasta un día antes, ahora lo del señor ministro del interior, que no va a lo del recuerdo policial que era una propuesta, de verdad que hay bastante pan para rebanar y también sobre la este la conformación de la nueva de la mesa directiva del nuevo congreso de la república que por cierto ya se anunció que el próximo veintiocho estarán recibiendo las credenciales los señores los flamantes nuevos congresistas de la república. Todo esto en breves instantes con Rosa María Palacios y también y también este la preocupación que tenemos porque en muchas zonas del Perú se está propagando el mosquito que conduce el dengue y de los cuales ayer hemos hecho una invocación para que todos para que todos los hogares abran las puertas a los fumigadores y podamos eliminar este mosquito que transmite el dengue. Son las ocho de la mañana con seis minutos, ocho de la mañana con seis minutos. También Rosa María estará conversando sobre los cuatro, hay cuatro partidos que presentan hoy día el acuerdo por la gobernabilidad, entre ellos está Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, que presentan hoy la agenda de trabajo que se propone desarrollar en caso sean elegidos para conducir el nuevo congreso. El partido morado pues ya no irá en la fórmula. Esto sí, ayer nos comentaban directamente que habían preferido el grupo que está mirando había preferido ver otras opciones y no incluye al partido morado en la fórmula. Y como les dijimos hace un momento, el jurado nacional de elecciones informó que este veintiocho se entregan las credenciales a los nuevos congresistas. El poder legislativo se instalaría la segunda quincena de marzo. En la segunda quincena de marzo tendríamos ya al nuevo congreso de la república y estaríamos pues ya con los nuevos congresistas en quincena de marzo. El veintiocho se entrega credenciales y bueno, ya hay muchas conversaciones para ver cómo se integra la mesa directiva del congreso de la república. Rosa María ya está con nosotros y nos va a contar sobre todo que nos aclare un poco lo que dijo el presidente ayer. Yo me he confundido más en vez de aclarar, en vez que me aclare la situación. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente, hay que hablar un poquito de las cosas que ha hecho el presidente ayer. Y empecemos por las situaciones constitucionales, porque usted, yo sé que usted sigue en el programa justamente para hablar de estos temas. En el diálogo ayer, el presidente tuvo una entrevista, y en el diálogo le preguntaron, lógico, por los procuradores, por el rol de los procuradores, y él dijo que los procuradores defendían al Estado y no al gobierno. Lo cual es cierto, hasta ahí iba bastante bien el presidente, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque los intereses del Estado son permanentes. El Estado es perpetuo, si quieren, ¿no? El gobierno es transitorio. Un gobierno en el Perú dura cinco años y se sucede por otro gobierno que dura cinco años. Por lo tanto, las políticas de gobierno son siempre transitorias, pero las políticas de Estado tienden a ser permanentes. Y hay lo que se conoce como los intereses permanentes del Estado. Entonces, por ejemplo, un interés permanente del Estado es la integridad de su territorio. No importa qué gobierno tengamos, la integridad del territorio es un interés permanente del Estado. Así, por ejemplo, los procuradores que son abogados del Estado, defienden los intereses del Estado pasando de gobierno en gobierno. Pueden esos intereses, esos juicios, esos litigios, durar mucho más de lo que dura un gobierno. Por eso son abogados del Estado, no del gobierno. No defienden los intereses del gobierno, como se dice, de turno, porque los gobiernos se turnan, ¿no es cierto? Sino defienden los intereses permanentes del Estado. Hasta ahí estaba perfecto el presidente. Pero le preguntan y con toda razón, oiga, pero usted es el jefe de Estado. Por lo tanto, los procuradores dependen de usted. Lo cual es cierto. Los procuradores están adscritos al Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia es parte del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Le debe este jerarquía, o sea, tiene una relación jerárquica con el presidente de la República. Y él contesta, no, yo no soy jefe de Estado, yo soy jefe de gobierno. Plop. A mí me lo preguntaron ayer, fui a verlo y dije, no, no puede ser que haya dicho esto. Por favor, a este pobre hombre, alcancele una constitución. Y para que todos entendamos un poco, veamos qué cosa es jefe de Estado y qué cosa es jefe de gobierno. En algunos sistemas democráticos, la figura del jefe de Estado y del jefe de gobierno no están en la misma persona. En el nuestro sí. Nuestro jefe de Estado y nuestro jefe de gobierno es la misma persona. ¿Dónde no? Vamos a poner el ejemplo clásico, que es el ejemplo del Reino Unido. La reina es jefe de Estado. La reina, la corona, es perpetua como el Estado. ¿Ok? Obviamente, si la reina muere, tiene un heredero que a su vez toma, ¿no es cierto?, el cargo de jefe de Estado. El jefe de gobierno es el primer ministro. Él no tiene ánimo de permanencia. Cambia como cambia, ¿no es cierto?, los parlamentos. Porque el primer ministro en un sistema parlamentario emana de, ¿qué?, del parlamento. Y el parlamento emana del voto popular. Pero el jefe de Estado no se mueve, porque tiene permanencia, ánimo por lo menos de permanencia en el tiempo y representa al Estado. ¿Para qué fines? Para muchos fines, pero sobre todo fines protocolares. Personifica a la nación, dice la constitución peruana. Igual, la reina de Inglaterra personifica a la nación. Ella es el Estado, si quieren, de alguna manera, y representa ese Estado. Obviamente son monarquías constitucionales, no absolutas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el jefe de gobierno, que es el primer ministro, tiene a su cargo la política general de gobierno. Hay otros países con sistemas parecidos como el sistema francés, que no es con rey, pero sí es con presidente y primer ministro. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué dice la constitución del Perú, para que a todos les quede más o menos clarito este tema, que parece haber confundido al propio presidente de la república, lo cual, en cierta forma, es un papelonazo, ¿no? Porque si tú no sabes, este, cuáles son tus funciones y eres presidente de la república, vamos, no es nuevo en el cargo, ¿no? Ya tiene bastantes meses. Muy bien. Artículo ciento diez de la constitución. El presidente de la república es el jefe de Estado y personifica a la nación. Ya pues, o sea, discúlpeme, o sea, ¿hay alguna duda? No hay ninguna duda. Me van a decir, pero ya, o sea, jefe de Estado, pero no de gobierno, no, pues, porque en el artículo ciento dieciocho, inciso tres, dice lo siguiente, corresponde al presidente de la república. Tres, dirigir la política general del gobierno. Nuestro jefe de Estado es jefe de gobierno. En los sistemas presidencialistas, los Estados Unidos, por ejemplo, y toda América Latina, el jefe de Estado es jefe de gobierno. En los sistemas parlamentaristas, por lo general, ¿no es cierto? El rey o el presidente, ¿no es cierto? Es una figura que tiene una permanencia diferente, que representa al Estado, que personifica a la nación, pero el primer ministro cambia. Tiene una una permanencia distinta en el tiempo. En el Perú no hemos pasado al sistema parlamentario, y que yo sepa, no hemos escogido rey, en ninguna parte. Era el sueño de San Martín, en cierta forma. San Martín, cuando promueve y logra la independencia del Perú, creía que este era un país que se iba, y no se equivocó, a enredar en luchas intestinas, y no iba a poder darse una democracia. Por eso pensaba que lo mejor que podía hacerse era pasar de la figura del rey de España a la de un príncipe que se traía a América, para que a su vez tuviéramos un régimen monárquico. Monárquico constitucional, pero monárquico. Este, no fue aplaudido ciertamente, y Bolívar lo desplaza. Al final, pensé que era su idea, este pueblo no va a poder gobernarse a sí mismo, necesita algún tipo de este rey. Bueno, no fue el camino, vamos a cumplir 200 años de independencia, y en el Perú, siempre, desde 1821, el jefe de Estado ha sido jefe de gobierno. Siempre, sin ninguna variación, es una desastre, instituciones, que no varía en el tiempo. 200 años, la misma cosa. Yo creo que el presidente de la república debería saberlo, ¿no? Bueno, por lo menos sabe que es jefe de gobierno. Ayer parece que se ha enterado después de la entrevista que es jefe de Estado. Y hay varias cosas más. El presidente de la república, y revisemos la constitución, no puede ser reemplazado por el presidente del Congreso. Ah, dijo por el tema de la ciudad de Laos. También, no puede, pues me muero de pena, lamento mucho tener que informarle que hasta este, del 2021, no le falta mucho, en fin, el próximo año, 28 de julio, no puede salir de Perú. Es que es así de simple. Darle permiso para salir de Perú sin que lo reemplace Mercedes Arauz, es, en buena cuenta, violar la constitución. El presidente del Congreso asume la presidencia de la república, solamente cuando el presidente y el, el, los dos vicepresidentes han muerto, o han vacado, o han sido suspendidos. Y si el presidente no ha muerto, no ha sido vacado, ni ha sido suspendido, no hay forma que el presidente del Congreso asuma. O sea, es así de claro. No es que, ah, mira, me voy de viaje y resulta que yo, bueno, yo era el vicepresidente, ahora soy el presidente. La vicepresidenta renunció y el que sí es en el orden de sucesión presidencial es presidente del Congreso. Sí, claro que es el que sigue en orden de sucesión presidencial, en sucesión. No para cuando se ve viaje. No puede encargar el despacho del presidente, salvo que la constitución lo diga. Podemos modificar la constitución, pero se necesitan dos legislaturas. O sea, no puede irse de viaje. Alguien lo ha engañado. No funciona así. O sea, si vamos a usar la constitución, hay que interpretar la constitución de acuerdo a lo que dice la constitución. Es bien claro, bien, bien claro, qué es lo que pasa cuando el presidente de la república, ¿no es cierto?, vaca en el cargo y cuando son, vacan o se suspenden a los dos, este, a los dos, este, vicepresidentes. Ahí sí, ¿no es cierto?, asume el cargo, pero lo asume en calidad de presidente de la república, no de presidente encargado, el presidente del consejo, el presidente del congreso. No hay, no hay, no hay, no hay más, pues qué cosa quieren que les diga, no hay más. Este, es, es, es como es. ¿Quién tiene que asesorar a Rosa María en esta parte al presidente de la república? Porque hay que acordar que él es un ingeniero, ¿no? Claro. No es abogado. Bueno. Pero alguien le tiene que decir las cosas. Es el ministro de justicia, o la ministra de justicia, pues resulta que la votaron la semana pasada. Ah. ¿No? Entonces, de repente, no. Pero digamos que el primer ministro Ceballos ha sido ministro de justicia. Entonces, yo creo que esto está bien claro, ¿no? O sea, no creo que el señor presidente pueda no saberlo. O sea, hay un, hay una forma por la cual, este, el presidente de la república puede ser, este, digamos, vacado en el cargo, y hay una forma en la cual el presidente de la república es, a ver, suspender, al presidente se le puede vacar, ¿no es cierto? Se le puede suspender, y dentro de las causales de vacancia está la muerte del presidente, ¿ok? Eso está más o menos claro. Entonces, si el presidente se muere, si el presidente renuncia, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski, si el presidente es vacado, ¿ok? Asume el primer vicepresidente. Si lo mismo pasa con el primer vicepresidente, asume el segundo vicepresidente. Y si ellos tres también están impedidos, asume el presidente del congreso, quien tiene obligatoriamente que convocar a elecciones de inmediato. Estoy leyéndoles el artículo 115 de la constitución, se los voy a leer. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la república asume sus funciones el primer vicepresidente. Pero estamos hablando de impedimento temporal o permanente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del congreso convoca elecciones a inmediato. Cuando el presidente de la república sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga de su despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Nada más. Y ahí terminó la línea. Ahí terminó, ahí está el punto, punto, viene el artículo 116. Ahí, punto. O sea, ahí terminó. Entonces estamos hablando primero de dos casos diferentes. Uno es impedimento temporal o permanente. Temporal que es la suspensión de la presidencia porque al presidente lo tienen que operar. Pero no tienes que juramentar el cargo. Solamente es temporal. Lo van a operar, va a estar dos días en cuidados intensivos y va a estar en un coma inducido. Entonces, impedimento temporal. Permanente es el señor presidente se murió. ¿Ok? Así de simple. Pero acá está toda la línea de sucesión. Y lo que te dice claramente es el impedimento permanente es el que genera que el presidente del congreso convoque elecciones. Pero no dice que el presidente del congreso asume en caso, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que dice acá? El defecto de este segundo presidente. Por impedimento de ambos el presidente del congreso. Sí, por impedimento de ambos. Pero ¿qué clase de impedimento? Impedimento temporal o permanente. ¿A qué se refieren los impedimentos temporales o permanentes? A la vacancia o a la suspensión. ¿Ok? Pero no al abandonar el país, salir de la república, porque este es el segundo párrafo del artículo 115, que se refiere solamente al primer y al segundo vicepresidente. Nada más. Entonces, el señor presidente no puede salir a Perú. Porque él no tiene ni impedimento temporal, ni impedimento permanente. No tiene impedimento temporal. Cuando sale del Perú, no se imputa impedimento temporal para el ejercicio de la presidencia. Sigue siendo el presidente. Aún cuando se en un avión volando sobre otro territorio. Entonces, ahí hay otro error. Van dos. Y luego, el famoso artículo 98, que todos ustedes han citado en estos días, que tiene que ver con las fuerzas armadas y policiales. El artículo 98 dice, el presidente de la república está obligado a poner a disposición del congreso los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía nacional que demanda el presidente del congreso. Las fuerzas armadas y la policía nacional no pueden ingresar en el recinto del congreso, sino con autorización del propio propio presidente. O sea, dentro del hemiciclo, afuera, pueden hacer lo que quieran. Muy bien. Pero esto también tiene una interpretación. Imagínense ustedes que el presidente del congreso le pide al ejecutivo, al presidente de la república, que le envíe dos mil policías. El presidente de la república le puede decir, oiga, esto no es razonable. Yo puedo estar obligado a poner a disposición los efectivos que usted necesite, ¿no? Que usted necesite, pero los que usted necesite, no infinitos. Entonces, si hay una racionalidad. ¿Dónde tiene que estar en la racionalidad? En una evaluación, en una evaluación de los riesgos. Entonces, lo primero es que si se necesita personal para cuidar las instalaciones del congreso de la república, inmuebles, anexos, etcétera. Pero en ninguna parte dice acá que hay que ponerle un policía a cada uno de los 130 congresistas, ¿no? Es lo que demande el presidente del congreso. ¿Quién es la medida de la solicitud? El presidente del congreso. Y esa evaluación tiene que hacerse ¿cómo? Con la policía nacional y la policía nacional tiene que decir, mire, de acuerdo a nuestra evaluación de riesgos, en efecto, usted necesita dentro del hemiciclo, pues, 50 personas, afuera 150, y hay 30 congresistas que consideramos que están en una situación de peligro, a los cuales sí les gustaría, nos gustaría ponerle una... Él mismo se está corrigiendo después de... Bueno, hay una gran discusión, ¿no? En el congreso dice que el señor ex-viceministro Ricardo Valdice que se está corrigiendo a sí mismo. Yo creo que se ha notado, pues, que es demagogia lo que han hecho. Y es tan notorio que queda mal. Y por otro lado, ya desde el punto de vista político, ¿no? Si los señores congresistas van a juramentar el cargo ahorita, ¿por qué empiezas esta relación que se supone tiene que ser armoniosa, agarrando a patadas, pues, a los congresistas? Eso. No tiene sentido, ¿no? O sea, lo... Primer acto... Adelante, ya llegó nuestro invitado. Ahorita lo presento. Primer acto es, este... Ah, te han elegido congresista. Ahora te quito la seguridad. No, pues, bien de mago, ¿no? De verdad. Ahora, yo siempre sostení o sigo sosteniendo que no todos los congresistas necesitan seguridad. Es bien incómodo. Te digo, a ver, caminar con seguridad es una invasión de tu privacidad terrible. Yo les recomendaría a los nuevos que no la acepten, porque es bien... ¿Saben qué? La seguridad que te pone el Estado es muy amable, muy profesional, por supuesto, ¿no? Pero no necesariamente muy discreta. Entonces, va a contar a dónde vas, con quién te reúnes, con quién estás, a quién, a sus superiores. Entonces, yo, más bien, a inteligencia policial le recontra conviene poner seguridad a personalidades. Porque tiene una base de datos, pues, completa de con quién estás, con quién te reúnes, con quién hablas, dónde vas, etcétera, etcétera. Además de las indiscreciones que cada persona pueda tener, de la cual pueden dar, este, cuenta, este, detalladamente. Nos enteramos de las amantes, nos enteramos de todo. Pues yo les digo, miren, si no tienen ningún problema de seguridad de verdad, este, no acepten la seguridad, no es una buena idea. Pero ya eso es una cuestión muy personal. En todo caso, si, este, es una persona, o son dos personas normalmente, porque hay turnos, este, que van a convivir con el congresista, desayuno, almuerzo y comida, este, al que hay que terminar ingriendo, pues, en la casa, porque pobrecito, la pasa pésimo, pues, ¿no? Lo único que resulta al final es que tu suburbidad sube por lo menos cinco kilos después de cuidarte un año. Esa ha sido mi experiencia. Lo único que hay es un aumento de peso. Claro, pues, porque hay un trato familiar. Al final de cuentas, hay un trato familiar. Pero de verdad que no es necesario. Lo que hay que decirle al presidente y al señor ministro es que se vayan a hacer, pues, de magoje a otra parte, que, pero que en verdad no es necesario que todo el mundo tenga. Ahora, ¿eso va a resolver los problemas de seguridad ciudadana? No, pues, tampoco. Tampoco. Y el presidente no insistió a él con que no hay ninguna crisis, ¿no? De nuevo. De nuevo. Pobrecito. Me daba la sensación de escuchar así cuando, este, algunos congresistas del fujimorismo repiten una mentira y repiten, repiten y creen que se va a convertir en verdad. Claro, la dictadura castrochavista. Igualito es mentira, pues, pero que no haya ninguna crisis y se ha votado cuatro ministros. Hasta ahora no sabemos por qué votaron a la ministra de educación. Y no lo van a decir nunca, porque rendir cuentas tampoco es, pues, una cosa muy popular, ¿no? Pero hay que decir también que, este, el afer de los ministros, en el caso de Odebrecht, lo único que ha revelado es la debilidad del Estado peruano. Esa tontería de nosotros no negociamos con corruptos y, además, el presidente ha garantizado que el Estado peruano va a ganar el caso de la CIAE. Claro, él ya no va a estar cuando lo perdamos, pues, da lo mismo. No se va a resolver en este gobierno. Yo también te garantizo lo que tú quieras. Total, él no va a ser presidente el 2023, 2024, 2025, cuando esto se resuelva. Así, yo también te juramento lo que quieras. Yo les aseguro. No vas a asegurarse, no vas a ser presidente nunca más. Lo que pasa es que, de nuevo, tenemos el mismo problema que tenemos hace días, que es el que el presidente no se sabe manejar en esta nueva situación. Había aprendido a manejarse en una situación de confrontación, pero en una situación en la cual no hay confrontación, no sabe manejarse. Y lo único que tiene es apoyo popular, que si sigue así, lo va a perder, porque a la gente no le gusta cuando la demagogia se nota. Y ya el ministro del Interior ha tenido varios actos demagógicos, este no es el primero. El trato al tema venezolano es de una demagogia espantosa, que además lo único que promueve es la homofobia. O sea, Estado homofóbico. Perdón, homofóbico no, xenofóbico. También es homofóbico de vez en cuando, pero xenofóbico. No, y es facilísimo. Imagínate, te dan la solución a todos tus problemas. La culpa de todo la tiene un venezolano. Listo. Qué fácil, ¿no? Antes de que vinieran venezolanos al Perú, aquí no había delito. Nadie había muerto. Nadie le robaron la cartera. Nunca, jamás te robaron el celular. Nunca te amenazaron. Lo que hay es un incremento de la delincuencia en el Perú, con venezolanos o sin venezolanos. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente en las encuestas como tarea número uno del Congreso? Pobres electores, porque no saben ni siquiera que eso no tiene que hacer el Congreso. Leyes para combatir la delincuencia. Y el problema es que el Congreso no tiene mucho que decir sobre el tema. Esa es una tarea del Ejecutivo, pero eso es lo número uno, 52%. Leyes para combatir la delincuencia. 18% quieren la reforma política. No saben ni siquiera si es importante o no. Pero la mayoría quieren leyes para combatir la delincuencia, leyes para mejorar la educación, leyes para mejorar la salud, leyes... O sea, es claro. Lo que perciben como los servicios que perciben del Estado día a día, ¿no? Pero, en fin, parece además que hoy los partidos nos van a dar una agenda parlamentaria y una mesa directiva, ahora que ya se anunció que el 28, la próxima semana, finalmente les entregan sus credenciales. Oye, ayer conversábamos que iba a hacer para la segunda, para el 15 de marzo, ¿no? Sí, para el 15 de marzo. ¿Por qué? Y alguien dice que ha sido Milagro de Santa Rosita. Para el 28 de febrero les entregan sus credenciales, una ceremonia, que puedes hacerla con ceremonia o sin ceremonia, pero el asunto es que el 28, y yo calculo que para el día lunes, ya está la junta preparatoria reunida, que el 28, 29, 1, 2, pal 2, ya está la junta preparatoria reunida, y esa semana eligen a la mesa directiva y se instalan la primera semana de marzo. ¿Por qué más? ¿Para qué más? En la mesa directiva no va a estar APP. ¿No? ¿Por qué? No, perdón, el partido Morado. Allá no va a estar. Es que están muy confundidos. Me cuentan que han preferido a a la bancada de Luna y a Urresti. Luna ha presionado como esta. Ha dicho que sin Urresti, pero que metan a alguien suyo. Dije, imagínate, Luna está desesperado, pues. Luna necesita poder. Necesita poder para no ir preso. Y sus compinches le van a dar el poder que necesita. Tiene 11 congresistas, van a decir no con Luna. Así son, pues. Eso es lo que hemos escogido. Y ustedes votaron por Urresti. Miren, me miren. 300 mil votos creo que tiene Urresti. Ni me miren. Medio millón. Medio millón de votos. Ya pues. ¿No? El hombre de la pistola, ¿no? El que dispara. Ese les gusta. Ahí tienen. Después no se quejen, ¿ah? Ustedes votaron por él. No lo van a tener en la mesa directiva y probablemente no lo tengan en el partido de Luna. Pero lo está claro es que el señor Luna está con impedimento de salir del país, está con comparecencia restringida, tiene que parar una caución y no está preso de milagro porque su compinche castaña sí está preso. Y él entra y sale del palacio de gobierno sin ningún problema. ¿Ah? Ese fue el argumento, ¿no? Uno de los argumentos que su defensa usó, ¿no? Él ha estado en palacio de gobierno. Claro. Y el presidente de la república lo recibió en vez de decirle, señor, usted no entra porque no negocia con corruptos. ¿No? Ese no es el lema. ¿No era? El señor tiene un proceso fiscal bien complejo. Con su compinche metido en la cárcel. Con prisión preventiva. No los han efectivamente todavía sentenciado. Pero hay muchos más que todavía no han sentenciado que están en la cárcel con los que el gobierno no quiere tener trato. ¿No era que no negociaban con corruptos? ¿Y qué dijo la fiscal cuando pidió la presión preventiva? Dijo que la organización delictiva se estaba reintegrando después de las elecciones porque estaba obteniendo poder político. Porque ustedes, mis queridos electores, le dieron 500 mil votos o reste. ¿Y no se dieron cuenta que se los dieron a Luna? No. ¿Saben por qué? Porque a Luna lo escondieron durante la campaña. Lo escondieron. Acá tenemos las grabaciones. No, no. El señor Luna está de permiso. No tiene relación con nosotros. Está de licencia. Nada que ver. Bueno, ahora el señor Luna entra y sale al palacio. Negocia. Discute. Mueve sus fichas. Claro. Necesita poder político para que no lo metan preso. Para alegar que el día de mañana, que es el dirigente de un partido político, que hay una persecución política en el Perú desde el Poder Judicial. Pero no se quejen que Sarna con gusto no pica. Es el más votado del Perú. ¿A ustedes les gustó? Pues ahora lo tienen. Igualito, ¿se acuerdan con Castañeda Alosio? Que decían roba pero hace obra. Ahí tienen pues. Cada vez que estén atracados en el tráfico, maldiciendo el universo, roba pero hace obra. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante. Exámenes especializados. Convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperu.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculaser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. Nueve días y ocho noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesaria, Haifa, Acre, Galilé, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Yexemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicaren, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Girón, Camaná, 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a Través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto, Maldonado, Radio Madre de Dios. En Guánuco nos escuchan por Radio Guánuco, Ayacucho, Radio La Voce de Cucho, Puno, Radio Pública, Ancai, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Exatipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apuma, Quisterio, Ametagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles, descarga de Play Store y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María. Bueno, y tenemos un invitado muy especial hoy día, está con nosotros Diego García Sayán, que ha podido superar el pico y placa y estar con nosotros ahora sí. Él es actualmente relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados, abogados y también fiscales, y ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. Bueno, quiero empezar por lo más feo porque es evidente que hay una campaña contra usted y siempre, siempre hay campaña contra usted, no sé por qué, pero de vez en cuando resucitan, por más que usted se vaya a trabajar lejos del Perú, siempre hay gente que lo detesta por alguna u otra razón. Y esta vez lo acusan, un diario en particular, que no voy a mencionar, de tener una relación pues con una empresa corrupta, de haber cobrado de una empresa corrupta mientras era ministro de Estado, cosas por el estilo. Se refieren a Odrich y a una contratación como abogado de manera muy particular en el año 2003, hace 17 años. Cuéntanos un poco qué pasó. Sí, es curioso, ¿no? La parte política la dejamos de lado, pero las fuentes de estas campañitas suelen ser personas y grupos que han estado, curiosamente, muy vinculadas a grupos de corrupción. Claro. En el pasado lejano y en el pasado no tan lejano. Y naturalmente pueden escoger cualquier tema. Y el tema que han sacado ahora es que Diego García Sallán, como abogado, recibió un pago de Oddebrecht, cosa que suena terrible. Suena horrible, claro. Entonces, la verdad del asunto no es que recibió ningún pago. Hizo un trabajo profesional como abogado, como acabas de recordar, hace 17 años, para manejar un tema judicial, por el cual efectivamente se hicieron varios pagos porque los procesos judiciales, como tú sabes mejor que yo, se extienden en este caso por tres años casi, para resolver un conflicto que había de interpretación sobre si un tema se manejaba en la vía civil o en la vía penal, sobre una obra que se había hecho en la década del 90, a fines de la década del 90, un canal en una irrigación en Ayacucho. Era una asesoría muy específica para un tema judicial, que primero no tenía que ver con ninguna licitación, concurso o gestión ante un gobierno, cualquiera que este sea. Tenía que ver con un manejo de cómo es que se reparaba un canal que un ente del Estado decía que esto es un delito y la otra parte decía, ese canal hay que repararlo, resolvámoslo en la vía civil. No había conflictos sobre que había errores que había que corregir. Y usted trabajó con otros o dos penalistas, con otros estudios. Y el equipo penalista era un equipo del doctor Luis Ramontari, es un destacado penalista y mi papel era un papel de concurrente por asuntos constitucionales y civiles para ese proceso. De manera que en el año 2003, 2004, Odebrecht no era vista como una compañía corrupta, no había ningún caso y no tenía yo por qué sospechar que años después sí habría algunos elementos de corrupción, porque en ningún momento, en ningún momento, como te digo, he participado en procesos de gestión que llevara a una participación para concursos, licitaciones, no tienen nada que ver con eso. Hay gente que cree que los jueces de la Corte Interamericana de Lechos Humanos no tienen que trabajar nunca más porque les pagan unos horarios fabulosos. ¿Es verdad? Entonces, a un lado ha salido, era juez de la Corte Interamericana, como si ese juez de la Corte Interamericana fuera alguien que pasa a tener un sueldo regular y que ya no tiene que trabajar. Internacional, o digamos por lo menos lo que ganaría un miembro de la Corte Suprema en el Perú. Los jueces de la Corte Interamericana, que es una corte muy importante, de mucha solvencia sustantiva, pero es de una pobreza presupuestal muy grande, los jueces no tienen un sueldo. Tienen una dieta por sesión. No es tan así, es una dieta moderada, no es la dieta del Banco Mundial. Además tienen que ir a Costa Rica. Todos los jueces de la Corte Interamericana, en la dedicación parcial que le dedican a esto, tienen que trabajar porque si no trabajan, se mueren. De manera que los que están en contra de la Corte Interamericana podrán decir que no trabajen, porque así desaparecería la Corte Interamericana. O sea, no es un trabajo de dedicación exclusiva, no puede serlo porque no hay cómo pagarla. Porque no hay remuneración, entonces no tiene que ver nada la Corte Interamericana con un trabajo profesional como el que tiene cualquier otro magistrado de la Corte Interamericana, que es absolutamente lógico. Es bueno aclararlo, porque acá se cree que los jueces de la Corte Americana son millonarios, que el sistema les paga una fortuna. Claro, es la única Corte Internacional en la que los jueces no tienen un sueldo o una remuneración en la Corte Africana. La Corte Africana tiene una remuneración gracias a que hay apoyo internacional. Bueno, hay que decir que la Corte Interamericana no es precisamente muy querida por los países miembros, la tienen que tolerar, pero no es que la dolen. Claro, es normal, porque digamos, el papel de una Corte de Derechos Humanos eventualmente es ser una instancia que suple a carencias que tuvieron las instituciones nacionales y eso no es cómodo para nadie. Claro, o sea, son necesariamente incómodos, entonces no es fácil. Claro, claro. No es fácil para que un Estado aguantarlo, ¿no? Pero yo creo que en el Perú ha habido en los últimos años una conducta institucional por parte de los gobiernos muy coherente, a veces de antipatía frente a determinados fallos, pero no de confrontación. Eso es un asunto del pasado, de los noventa, que ya terminó felizmente. Ha sido curioso, ¿no? Porque Keiko Fujimori ha dicho que quiere ir a las instancias internacionales. Lo ha dicho a la Corte, pero en realidad la Corte es la única instancia internacional a la cual se puede someter el Perú. Es la única, digamos, y sería muy pertinente que si considera que ha habido una violación a su derecho al debido proceso, que lo haga, ¿no? Yo no voy a instar a nadie porque no asesoro a ninguna persona para casos ante la Corte Interamericana, no estoy impedido, pero prefiero inhibirme de asuntos de esa naturaleza y naturalmente esto es un tema que no tiene que ver con persecución y cárcel, pero también si alguien considera que la detención preventiva es un elemento que se ha utilizado con exageración, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado sobre el abuso de la detención preventiva en América Latina, que es uno de los más, de los trabajos más sólidos que se han hecho recientemente sobre ese tema, ¿no? Entonces de repente tal vez si tenga por ese camino que hay con Fujimori la posibilidad de solicitar... Bueno, no me corresponde asesorar a nadie, ni menos a través de la radio. Pero, bueno, es bueno saber que hay un informe sólido sobre detención preventiva, porque efectivamente en muchos países de la región está siendo un instrumento muy criticado, no solamente en el Perú. En el Perú se ha hecho pues algo absolutamente excepcional en materia de enfrentamiento a la corrupción y sirve de ejemplo, yo voy a conferencias internacionales, se menciona eso como ejemplo, yo como relator estoy insistiendo en que lo que se ha avanzado en países como Brasil y Perú es muy importante, que la cooperación internacional basada en un tratado de las Naciones Unidas es un buen ejemplo a seguir y yo creo que hay un ejemplo efectivamente, o sea, en todos los pasos que se han dado en el Perú, pero eso no impide que eventualmente se puedan producir algunos pequeños excesos en materia de detención preventiva que no cuestiona para nada la esencia de la lucha anticorrupción que es muy importante. Ahora que estamos hablando de reforma de justicia en el Perú, cuéntenos por qué las Naciones Unidas deciden tener una relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y los abogados. Mira, esto empieza en los, en el año 94, en donde en el mundo la independencia estaba siendo afectada por dictaduras, en África, América Latina, Asia, Europa no era, bueno, había Europa del Este, ya estaba en el proceso de reforma de la ex región soviética, ¿no? O sea, era básicamente la amenaza proveniente de los estados, estados autoritarios, ¿no? Entonces, a lo largo de los últimos años han producido gestiones, informes, visitas a países, yo mismo he estado el año pasado en un país en transición como Uzbekistán, ex componente de la Unión Soviética y en otros países, para mejorar los mecanismos de independencia, presentar informes, etcétera. Pero, ¿en qué está el relator especial ahora? El relator es designado por Naciones Unidas, escogido por los países, no es un funcionario, y otra vez, el relator especial no es un puesto remunerado, el sueldo del relator especial es un dólar al año. Claro. Naturalmente, es algo que se hace porque uno cree. Se fija así porque la esclavitud está prohibida, entonces tiene que fijarse un sueldo. Así es. Pero es un sueldo simbólico. Pero la verdad que ese dólar no sé cuándo lo han pagado porque hasta ahora yo no lo he visto, ¿no? Es que se tiene que ponerlo. A veces la gente no entiende el problema, pero en la tradición sajona todo trabajo es remunerado, entonces aunque sea, tiene que negarte un dólar. Así es. Entonces, sin prejuicio de que siga habiendo gobiernos autoritarios que afectan la independencia, tenemos cerca Venezuela como uno de los más representativos, o Nicaragua, hay otra fuente de poder en los estados que es el crimen organizado y la corrupción que en muchos lugares es mucho más atentatorio de la independencia que los gobiernos que a veces tienen una tremenda precariedad y debilidad en comparación a esas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que el relator está proponiendo en este momento? Que en la próxima conferencia de prevención del crimen que se lleva a cabo en Kioto en el mes de abril, se impulse una ampliación de los principios de Naciones Unidas sobre la independencia judicial para poner a la corrupción como una de las fuentes atentatorias de la independencia judicial y como una de las tareas principales de los sistemas judiciales en el mundo, que es enfrentar la corrupción y hacerlo utilizando un tratado que no existía en el año 90, en esa época, que es la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que a todo el mundo le puede sonar un tratado internacional como un cuento, una poesía, no, pero este tratado establece varias páginas de procedimientos muy concretos para que, por ejemplo, un fiscal del Perú pueda, en base a ese tratado, ir a Curitiba y participar en una audiencia de fiscales brasileros, recoger información de un proceso en curso, traerla al Perú. Bueno, se ha usado, ¿no? Se está usando. Se está usando. En el caso de Perú-Brasil se ha usado. Antes de ese tratado hubiera sido un delito que un fiscal de otro país intervenga como participante en un proceso en giro en otro país soberano. Entonces, eso requiere ser actualizado y yo creo que hoy día el bastión para el enfrentamiento a la corrupción en el mundo está justamente en el sistema judicial, entendiendo por el sistema judicial no solamente jueces, sino también... Fiscales, porque originalmente era, esto era magistrados y abogados, ¿no? Así es. En el encargo. Así es. Usted ha incluido fiscales también. Entonces, este es un proceso muy importante. Entonces, la independencia judicial, ¿de qué se trata, Rosa María? Es un tema para beneficiar a los jueces, no, es un tema para beneficiar a la sociedad, para que los jueces puedan ser independientes. Entonces, los asuntos que hay en la agenda global son enormes y en la agenda nuestra también son importantes y por eso los retos que tiene la Junta Nacional de Justicia son tan enormes. Con una ley y con un cambio constitucional que está lleno de deficiencias y de contradicciones con la independencia judicial que habrá que ir corrigiendo en su momento. Ese es uno de los primeros problemas. Cuando el Ejecutivo envía el proyecto de ley para referéndum y se aprueba y después se produce el voto en referéndum, la Comisión de Constitución que precedió a Rosa Bartra, le metió tijera y le metió cut and paste al proyecto y lo que se propuso originalmente no es lo que finalmente salió. Y salió un Frankenstein en donde es muy difícil pensar cómo puede una entidad como ahora la Junta Nacional de Justicia organizarse de manera eficiente para poder cumplir todas las tareas que es no solamente nombramiento de jueces y fiscales, hay más de tres mil nombramientos pendientes, una evaluación de todos los jueces y fiscales cada tres años y medio, otra cada siete años que es violatoria la independencia judicial en donde un juez fiscal puede ser despedido porque simplemente les parece que debe ser despedido, eso afecta la estabilidad. Además, recoger toda suerte de quejas y denuncias sobre jueces y fiscales son demasiadas atribuciones que es muy difícil, entonces los retos que tiene la Junta Nacional de Justicia son tremendas, la expectativa que hay en la Junta de Legislatura. No, se les han añadido añadido otras, la revisión reciente sobre todo, la del último año y medio, pero primero está, y esa es la gran discusión, si el origen de la Junta Nacional de Justicia es el correcto o no, porque este comité de selección está integrado por presidentes de distintos organismos constitucionalmente autónomos que tienen lamentablemente también una carga política muy grande y que también muchas veces están muy cercanos a organizaciones delictivas. Entonces, el resultado no puede ser pues tampoco perfecto. Hemos visto problemas bien serios, ¿no? A estas alturas hay que mirar hacia adelante. La composición de la Junta Nacional de Justicia ha sido una composición de gente correcta, de gente, opiniones a favor o en contra, pero no se puede ahí achacar de corruptos o de... Recuerda que este es el segundo proceso. En el primer proceso pasaron tres, y a uno que parecía razonable lo chancaron en la entrevista de una manera feroz, a otro, bueno, felizmente lo volaron porque sus cuentas en Twitter hablaban de él más que nadie, y este, y el tercero que iba a juramentar, la prensa le descubre las cosas del día que iba a juramentar. Claro, claro. Ya, pues es un desastre. Eso es un naufragio, ¿no? Tal como está... Ah, no, y tal como es otro resultado. Pero mira el caso Falconi. O sea, si la prensa no hace un escándalo porque le estaban dando un puntaje que no merecía por haber ido a un colegio militar... Claro, pero eso tiene que base en una ley defectuosa, porque no puede ser, pues, Rosa María, que para que tengan las cualidades para integrar una entidad como esta, tenga, el gran criterio sea, por ejemplo, la cantidad de maestría que una persona puede tener. Así es, es absurdo. Porque la maestría la puede tener un sinvergüenza, la maestría la puede dar una universidad de tercera, y puede que haya una abogada o abogado que es un egresado de la universidad que nunca cursó una maestría, pero que es una persona con principios democráticos, de trayectoria personal y profesional. No, además, lo único que tiene que tener una ética bastante desarrollada y sentido común. Hay un gran artículo sobre el cual hice un resumen hace poco, que era, bueno, puede una mala persona ser un buen juez, ¿no? Esa es la gran pregunta. No puede. Esa es la gran pregunta. Puede tener 500 maestrías, tratados y conferencias, pero si tienes un sentido ético o una carencia de sustento en principios democráticos y de protección de los derechos humanos, esa persona no solamente no puede ser juez. Kapuscinski decía que una mala persona no podía ser periodista. Está bien, me parece muy... Porque el periodista necesita empatía, necesita hablar con la gente y que la gente le cuente su historia. Y una mala persona nunca consigue eso. Así es, así es. Entonces, igual pasa con un mal juez. Una mala persona es un mal juez. No hay forma de que sea un mal juez. Porque tiene que discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto. Entonces hay que recuperar ahora... Entre el bien y el mal. ...un principio... O sea, nosotros hemos quedado tan aplastados con esta penetración de la corrupción a distintos niveles del Estado y de la maquinaria judicial, que ese es una especie de monotema. Muy válido y una enorme prioridad. Pero lo que ahora nos debe interesar también es que haya una justicia de calidad. En positivo. ¿Cómo se hace para que los procesos no duren mil años? Bueno, tenemos problemas muy serios acá con el proceso penal. Por supuesto. O sea, un proceso penal en fase de investigación dura seis años. Así es. ¡Seis! Entonces tenemos que salir de esta cultura que nos trajo España muchas cosas buenas, pero esta cultura legalista en donde pensamos que cambiando los procedimientos en la ley, cambiando los códigos, se cambia la realidad. No es así. Tiene que haber una estructura, un concepto distinto para que realmente la justicia sea una justicia accesible. Y en eso la independencia es fundamental. Ahora, la independencia es un alma siempre de doble filo, ¿no? Yo este lunes conversaba con un juez justamente de la Haya, de una corte especial para Líbano, que él venía de la tradición del derecho del common law, de lo que se llama derecho anglosajón, si quieren, y yo estoy formada, igual que el doctor García Sayán, en la tradición romana. Y los jueces en el sistema que usa los Estados Unidos, el Reino Unido, tienen gran independencia, porque tienen la facultad de crear la ley. Nosotros, en nuestro sistema, si nos apartamos de la ley, cometemos prevaricato, es un delito. Entonces, los sistemas también hacen mucho por la independencia de los jueces. Sí, pero con algunas evoluciones que son importantes, Rosa María, yo creo que hemos visto en varios países, y creo que la justicia internacional, los tribunales internacionales de derechos humanos, son un elemento contributivo muy importante. Porque tienen más flexibilidad. Para que, eventualmente, el juez nacional, cuando encuentra una contradicción entre la jurisprudencia internacional y la ley interna, porque así lo han decidido los tribunales constitucionales, además, prefiere el ordenamiento internacional, del cual es parte de un Estado. Y eso es un elemento nuevo en la cultura jurídica latinoamericana, que ahora nos recorre desde México hasta Argentina y Chile. Esa es la novedad, es cierto, pero para eso necesitas dos cosas. Primero, que el juez esté enterado en nuestro problema, muchas veces en el ámbito judicial, es que el juez no conoce la jurisprudencia internacional. Le es ajena, le es distante. Y el segundo problema que tenemos de nuevo es que ese juez sí encuentra, no es cierto, una solución, pero cuando esa solución internacional no existe, el juez local tiene muchas dificultades, pero muchas dificultades, para escoger la norma constitucional. Así es. Pero siempre los ha tenido. O sea, a pesar de que está en la constitución. La forma en la que se seleccionan los jueces acaba siendo por eso un elemento muy importante, el tema formalista, otra vez, los cursos, las maestrías, es muy importante y muy respetable que alguien tenga una maestría, pero lo importante es, bueno, cuál es el concepto con el que esa persona funciona. Y eso lo vamos a ver ahorita, cuando el Congreso, que ya aparentemente se va a fijar como una de sus prioridades, la elección de los seis miembros del Tribunal Constitucional cuyo periodo de gestión a concluir. Entonces, ahí tendría otra vez que verse toda esta misma discusión que quedó truncada cuando colapsó el régimen anterior, el régimen parlamentario anterior. Así es. Vamos a una pausa, seguimos hablando, tenemos preguntas, ¿no? Porque Abel acá me dice, me mira con cara de, uy, la gente está preguntando un montón de cosas. Vamos a la pausa y regresamos, es muy importante que los magistrados sean independientes. Y ustedes van a decir, no, no, que no sean independientes. Después van a querer hacer lo que les da la gana. No, no es así. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante. Exámenes especializados. Convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperu.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculaser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palazzo se está conversando con el doctor Diego García Sayán. Bueno, estamos hablando de la independencia de magistrados. Cuando yo estudiaba este derecho, imagínense, hace años, ¿no? Este, las garantías que se estudiaban para los jueces eran las garantías de ascenso y de estabilidad, ¿no cierto? Es decir, la garantía de tener una carrera y que puedas ascender, pero que en cada uno de tus ascensos tengas estabilidad en el puesto. Sin embargo, los jueces en el Perú no tienen esa garantía, porque se mueven por todas partes y porque además tenemos una Corte Suprema que la mitad, ¿no es cierto?, es de jueces provisionales que vienen de la Corte Superior, lo cual es complicadísimo para el mismo justiciable, es decir, el famoso caso de la Corte Inostrosa. Inostrosa postula, bueno, ingresa a ser vocal titular de la Corte Suprema, le dan la presidencia de una sala, rarísimo, cuando tenía un año en la Corte Suprema, y él conforma su sala con cuatro provisionales. Entonces, era su sala, pues, o sea, no había discusión sobre eso, ya se desactivó. Pero ese es un ejemplo típico de la falta de independencia de los jueces. ¿Qué puede hacer un juez provisional que está designado por un año y no sabe si regresa a la Suprema al año siguiente o no? Depende, pues, si se porta bonito con el presidente de su sala o no. Entonces, lo que pasa es que este es un tema, Rosa María, muy importante, pero muy complicado desde el punto de vista de la percepción ciudadana. La estabilidad en la función y en el cargo de un juez que puede hacer carrera es una garantía de independencia, lo que no significa que todos los que tengan esta habilidad vayan a ser necesariamente jueces correctos. Pero en el Perú no tenemos ese sistema, como tú bien lo has dicho, por este abuso que ha sido terrible de los jueces provisionales, que permite un manejo de poder muy perverso, pero también porque hay una disposición que es única en América Latina y casi excepcional en el mundo, que es que haya una instancia, antes el Consejo de la Magistratura y ahora la Junta Nacional de Justicia, en base a una disposición constitucional, que cada siete años puede ratificar o no ratificar a un juez o fiscal, porque le parece. Cuando una persona puede salir de la carrera, si es que corresponde en base a una conducta equivocada, y ese es un principio que sistemáticamente ha sido cuestionado. Así es, por lo mismo jueces también, hay que respecto a la independencia y lamentablemente en este proceso de sustitución del Consejo por la Junta Nacional de Justicia se mantuvo. Se mantuvo y ni siquiera en el proyecto del Ejecutivo estaba. Bueno, pero hay que decir algo, que eso se puso en la Constitución del 93, creo yo, como una válvula de escape. Es decir, ¿qué hacemos con un magistrado que tiene una conducta, una mala conducta, pero que no podemos procesar por muchas razones, ¿no? Y que queremos sacar del sistema. Bueno, una mala conducta es materia de un proceso, de quejas, este... Claro, pero lo que te decía la gente del Consejo es, eran, acuérdense, al principio, resoluciones inmotivadas, ni siquiera eran motivadas, y el Consejo sostenía que no tenía que motivarla en beneficio de la propia persona que estaban sacando. Es decir, mira, te vamos a sacar, pero sin escándalo, ¿ya? Entonces te sacamos y ya está. Ahora, muchas de esas personas han regresado con acciones de amparo al sistema de justicia. No se olvida para nada. Y sistemáticamente, en la jurisprudencia internacional, un tema que está sólido, y que aquí podría haberse aprovechado para modificar ese artículo de la Constitución, y si bueno, que la que la antes Consejo, ahora Junta Nacional de Justicia, analice los casos de cualquier juez o jueza que haya cometido una inconducta, no necesariamente un delito. Exactamente. No necesariamente un delito. Y que esa persona sea sancionada, eso es lo que habría que haber consolidado. Y no esta revisión cada siete años, que lo que hace que el juez o jueza esté buscando una oportunidad para irse de la carrera judicial a quien las pueda, le ofrezcan un trabajo en un estudio de abogados. Incluso cuando fuimos a referéndum, recordemos que me parece que la Asociación de Jueces del Perú dijo que iban a votar en contra del referéndum porque se mantenía esa disposición, la disposición de los siete años. Así que efectivamente esa es una tarea pendiente, pero sí entiendo. Pero reconozco que es antipática socialmente porque la gente dice, bueno, estabilidad para estos jueces. Hay que votar. Los jueces fiscales no son muy populares en el Perú, hay que ser honestos en reconocer. No, porque lamentablemente todo el tiempo, así como tenemos de vez en cuando noticias de fiscales y jueces honorables, pero es excepcional, tenemos noticias más o menos cotidianas de jueces y fiscales sin vergüenza. Acaban de desbaratar una mafia en Ucayali, que vendían puestos, ¿no? Y todos hemos escuchado hablar a los hermanitos, al presidente de la Corte Superior del Callao. O sea, era de terror las conversaciones. Baratones, ¿no? Por una botella de whisky etiquetas. Baratísimos, unas entraditas al partido de fútbol, es decir, un celular para su hija. Eran, pero de baratos, una comidita, un almuerzo. Eran, era, era terrible, porque era la cultura de la mendicidad. Estos pedían limosna a todos. Era una cosa espantosa. Entonces, al final estamos, los problemas esenciales en estos temas tienen que ver con algo muy de fondo, que es medio inasible, que es la cultura democrática de una sociedad y de instituciones, ¿no? Te doy ejemplos de otros países. En Nueva Zelanda, los jueces son independientes, y ¿quién nombra a los jueces? El gobierno. No con una comisión, el gobierno. El ejecutivo, claro. Pero con una limitación interesante, un juez que es nombrado nunca puede ascender, con lo cual se da la imagen, da la señal de que su conducta a favor de del gobierno, que es el que nombra jueces, es irrelevante porque jamás el gobierno podrá decir a este es de los míos, voy a voy a voy a ascenderlo, ¿no? Entonces, en el Perú de pensar que el gobierno nombre los jueces sería pues inaceptable, ¿no? Yo no yo no estaría de acuerdo. Bueno, recordemos recordemos que hasta en la Constitución del 79, el presidente nombraba. Y había Consejo Nacional de la Magistratura que proponía, el presidente nombraba. Y yo eso se lo he puesto en clase a los alumnos y me miraban con horror. El artículo de la Constitución del 79 dice el presidente de la República nombre a los jueces, se me ayuntó a la clase. En algunos países, el jefe, el jefe de gobierno, en países democráticos, el jefe de gobierno nombra ya ni siquiera propuesta de, sino con la opinión de cuando ya decidió nombrar. Así. Por ejemplo, fiscal general español que dice la Constitución que cuando cambie el gobierno, cambie el fiscal y lo nombre jefe de gobierno. Bueno, igual es en Estados Unidos. Eso, eso, claro, en Estados Unidos. En el sistema federal, el district attorney. Acá, acá eso no sería. Entonces, otra vez, volvemos a lo esencial, una, la cultura democrática que es lo que, bueno, es una, una, una gran tarea pendiente, ¿no? Así es. Bueno, ha estado en las noticias también, cuénteme, porque el presidente de Argentina lo ha nombrado, diciendo que usted ha destruido el régimen anterior, que le da razón a ellos. Entonces, el presidente yo creo que le dieron una información parcial, parcial, porque se menciona un informe que el relator especial le habría presentado muy crítico del régimen judicial durante el gobierno anterior en Argentina. Y esa información no es especialmente exacta, porque lo que hace un relator muchas veces, tengo comunicaciones esta semana a Bolivia, Guatemala y otros países, es recoger quejas sobre situaciones o hechos y las transmite al gobierno diciendo, me ha llegado esta comunicación que dice esto, esto, esto sobre el sistema judicial de su país, le doy 60 días para que me responda y me aclare. Cuénteme, cuénteme qué cosa pasó. Así es. Entonces, transmitir una comunicación recibida para pedir información no es lo mismo que emitir un informe de evaluación sobre una situación, cosa que el relator solo emite un informe sobre la base de un examen cuidadoso, de largo análisis, estoy emitiendo en estas semanas un informe sobre la justicia en Uzbekistán, otro en Honduras, porque he visitado y recorrido el país y he entrevistado a gentes que piensan de una manera y de otra. De manera que yo entiendo pues que hay problemas en el sistema judicial argentino, yo no me pronuncio como por anticipado al respecto. Se lo decía, está en la primera indagación. Pero no es exacto que el relator haya emitido un informe sobre la situación argentina en los últimos meses. Y cosa interesante, su jurisdicción es mundial? Mundial. Pero el mundo es muy grande. Es absolutamente alucinante. Pero ¿cuánta gente trabaja en su relatoría? Ahí tengo un problema. Es una cosa muy... Mira, cuando se crean las relatorías en la década del noventa había cuatro o cinco relatores, ¿no? Por temas. Claro, por temas. Ahora me hace cincuenta. De manera que el apoyo logístico profesional es muy débil y yo me metí en esto pensando que iba a tener un staff de apoyo. Claro, porque hay que ir por el mundo entero, no es América. Eso no es así. Pero ya estando sobre el caballo es una cosa tan interesante, uno aprende cosas y uno ve que en ese panorama tan complicado hay también una serie de procesos positivos que se están dando. Menciono por tercera vez a Uzbekistán, un país que era totalmente soviético y lo seguía haciendo hasta hace cuatro o cinco años porque el Partido Comunista se cambió de nombre y siguieron siendo los mismos, con los mismos métodos. Además, se murió el último dirigente, lo reemplazó su primer ministro que decidió ser democrático y que hay independencia judicial y que se iniciaran procesos anticorrupción en donde están el anterior fiscal general, la hija del anterior presidente, todos están en la cárcel. Hay una especie de analogía casi de novela con una realidad como la nuestra. Ahora, es curioso también Naciones Unidas a veces cuando, digamos, intenta que sea justicia y es imposible hacerla, incluso crea cortes especiales. Hay una corte especial para el Líbano, en la Haya, que funciona además de la Corte Penal Internacional, procreada por Naciones Unidas. Claro, ya han habido otras para la ex Yugoslavia, para el genocidio en Ruanda y ahora está esto concentrado de aquí para adelante en la Corte Penal Internacional. Tenemos una magistrada peruana en la Corte Penal por primera vez. O sea, cuando los crímenes y los asesinatos son tan horrendos que son imposibles de juzgar en el mismo país porque no hay estructura de justicia que los pueda juzgar, Naciones Unidas crea un tribunal especial. Así es. Y con jueces internacionales. Y funciona. Funciona, hay procesos en marcha, hay opiniones divergentes, por supuesto, como pasa en todo, es legítimo. La mayoría y la crítica principal que se hace es que los casos que llegan son casos casi todos africanos. Claro. Y eso tiene una explicación, no es que en África sean más violadores de los derechos humanos que en otros lados. Esa comparación es muy difícil, muy difícil de hacer, sino que las instancias internas que podrían haber intervenido para que no sea necesaria una Corte Penal Internacional han tenido cero capacidad de funcionamiento. Bueno, es lo que nos pasó a nosotros en temas de derechos humanos en los ochentas y los noventas. Por eso que somos el primer cliente de la Corte Interamericana. Entonces el único país que está, los únicos dirigentes del país que están denunciados, todavía no hay apertura de un proceso, es Venezuela. Claro. Pero en este momento del panorama de América Latina es que todos los expresidentes acusados de corrupción están procesados, detenidos o prófugos. De manera que no hay necesidad de una Corte Internacional porque los tribunales nacionales están actuando. Exactamente. Preguntas, para terminar. ¿Por qué ha observado el comportamiento del nuevo gobierno boliviano respecto al poder judicial y en tantos años jamás se observó nada al respecto al gobierno de Evo Morales como pisoteaba el órgano jurisdiccional y nueva fiscalización? Ya, gracias. Eso tiene que ver con un artículo que publiqué hace un par de semanas en el país cuestionando la todas las elementos de persecución ostensiblemente política que hay contra ex dirigentes del gobierno de Evo Morales y dichos, ¿no? El ministro del interior del actual gobierno boliviano declaró hace cuatro o cinco días que cualquier fiscal o juez que libere a uno de estos que está detenido va a ser, lo voy a destituir. Esa es la palabra del ministro. Claro, se acabó. Entonces, ¿cómo el relator especial puede no actuar frente a algo así? Naturalmente generó una retención. Silencio frente a Evo Morales no es exacto. La última vez que me pronuncie fue en pleno proceso electoral donde cuestioné también en un artículo en el diario El País cómo se estaba realizando de manera irregular una elección semejante, lo dije textualmente, semejante a la de Fujimori en el año 2000. Sí. Y en consecuencia una elección completamente irregular. Decir más que eso, este, ya te da cuenta de que sí ha habido observaciones en el pasado, de manera que estas reacciones que tienen más que todo explicación política las tomo como parte del paisaje así como a veces llueve y a veces hay colina, ¿no? Bueno, hemos tenido el mismo problema acá con Chávarri que quería sacar a los fiscales que estaban investigando la corrupción, la gente salió a protestar, ¿no? Y se tuvo que echar para atrás porque es el mismo tipo de política, ¿no? Como me van a investigar a mí o a lo que no me conviene que investigue, lo voto. Entonces, justamente. Y que salga el ministro a decir que va a destituir a jueces y fiscales si es que sueltan alguno de estos. Yo no sé si las acusaciones penales son ciertas o no, aparentemente no, pero eso no es mi pregunta. El tema es que hay violaciones obvias al debido proceso y que las detenciones se están produciendo por decisión del gobierno, no de los jueces y de los fiscales. Eso es lo grave. A ver, ¿qué más? Eh, ¿qué hacemos con magistrados que durante años no mueven el expediente? Ah, yo estoy secuestrada en el Poder Judicial. Ese es un tema. Tengo un caso de secuestro. Es un tema. Hay un. Seis años de los periodistas. De los medios que han presentado la queja contra el monopolio. Indudablemente es un tema que es generalizado, ¿no? La pocas veces que uno tiene que estar en un proceso, ya no como abogado, sino también como abogado, como ciudadano. Claro. Esto es interminable y hay siempre explicaciones, la congestión de causas, la falta de recursos humanos y materiales que tiene muchas veces verdad. Pero cuando esto ya tiene otras implicaciones o sospecha de otras implicaciones, es un sistema del trámite de denuncias que tiene que hacerse mucho más eficaz y mucho más eficiente que al final acabar en la Junta Nacional de Justicia si eso lo amerita. No, yo tengo la esperanza de que la Comisión Interamericana, ahí se dan cuenta, tiene que intervenir. La Comisión ya le pidió al Estado peruano que informe, después de seis años, presentamos la queja en el año tres, el Estado peruano ha contestado, es increíble la respuesta. No, que estos son los plazos normales, que no hay plazo excesivo. Primera instancia, puro derecho, un amparo, que se supone que es sumarísimo. No, es una respuesta. No, 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 la respuesta ha sido que sí, sí, que son los plazos regulares del Estado peruano. Y que lo que pasa es que en la convención, ¿no es cierto?, hay una disposición expresa que establece, que no se puede, pues, salir del plazo razonable. Seis años no es un plazo razonable, pero una acción de amparo, ya estamos en el séptimo año. Entonces, este, no, es normal. Yo tengo la esperanza, ¿no es cierto?, que la Comisión tome el caso y lo presenten de la Corte, para ver si nos sacan del secuestro judicial en el que estamos, pero vamos a ver si mis esperanzas son fundadas o no. Eso es difícil. ¿Qué pregunta? La última. Ya, te preguntan a ti si has leído la carta del señor Antauro Mala dirigida a su hermano. No, no, no. Correspondencia entre hermanos no leo. Eso es un asunto familiar. Lo bueno son malos deseos. Así es, eso es, me imagino que debe ser terrible, pero eso es un tema entre hermanos. Yo no hago prensa y espectáculos, pues, tampoco, ¿no? Es un asunto de intimidad y familia, salvo que sea una carta política, una denga política. Bueno, ha sido una denga política. Ha sido una denga política, ya vamos a verla. Si es una correspondencia familiar, no me corresponde, ¿no? Te leo solamente el encabezado. El encabezado, ¿qué dice? Te voy a fusilar, hermanito. Comunicado esclarecedor a la declaración del expresidente delincuente Cosito Heredia. Ah, ¿así empieza la carta? Así empieza la carta. La calidad de las drogas en ese penal. Es un problema. El tratamiento del penitenciario del Perú deja mucho que decía, ¿cómo lo puede describir? Expresidente delincuente Osito Heredia. Cosito Heredia. Cosito Heredia. Ya, está con ganas de conversar con su hermano. Ay, Dios mío. Mejor lo dejamos ahí, ¿no? En la correspondencia familiar entre hermanos. Qué barbaridad. Bueno, nos tenemos que despedir. Todo lo sabría. Muchas gracias a Diego García Zayán. Gracias por la invitación y por esta agradable conversación. Una conversación sobre cómo debe cambiar. No lo van a llamar en el equipo. Hay un equipo convocado nuevamente para ver los temas de justicia. Deberían llamarlo. Algo podría decirles sobre el tema de independencia y sobre el tema de los siete años, por ejemplo. Podría ser que lean los informes y los principios adaptados en el año ochenta y cinco que son bien útiles. Basta con eso, ¿no? Sí, sí. Nos vamos. No se olviden que esta radio vive de la caridad. No tenemos publicidad, salvo la de nuestros viajes y actividades. Así que si quiere colaborar con nosotros, entra a www.radiosantarosa.com.pe. Hay un recuadro que dice Paypal, saca su tarjeta de crédito de débito, la que tenga, y nos pone un algo, ¿no? Un muy bien, hasta pronto. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco.